Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Con Mario Quimpes, yo soy Fernando Palomo Muy contentos de estar de nuevo con ustedes En este espectáculo internacional de fútbol Ojalá que nos traigan muchas emociones Lindo duelo nos tiene preparado el fútbol Hoy tenemos a la selección de Holanda contra México Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego Se cruzan dos naciones futbolísticas El partido siempre relevante Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera Tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo Es un partido muy interesante para los dos ¡Gracias! Bienvenidos a canal de San Pedro Víctor Greme Pues vamos a ir reaccionando a lo que es el partido de Holanda contra México A ver si le atinamos a lo que es el marcador Desquitarse aquí en el estadio Que bueno, lo que es la venganza no es buena Pero bueno, aquí estamos simulando un poco que venga lo que es Aquí que onda con el Lozano, calor viene perfectamente el balón Pero se tropezó al monosísimo Chucky Lozano Que vemos a Juan de Guillermo de Beck Bueno, buen pase Buena recuperación de los jugadores de México Y este cuate es el, ¿cómo se llama? El Orozco Porque no está el famosísimo De este, el famoso Memo Ochoa Pero porque está lesionado, ¿no? Pero entonces, este También no encontramos a Talavera Si no lo hubiéramos jalado a él, ¿verdad? Atento a que se mire la contra El portero suplente Pero aquí jugamos con el famoso Orozco Aquí vamos a ver qué onda Y luego este cuate se expiende con Memphis Va, ya viene Alvarado El jugador del tri ¿A qué equipo juega Alvarado? No recuerdo, pero bueno Y luego, aquí tiene este cuate El famoso Principito Guardado Viene Raúl Jiménez Raúl, no te la pena fuerte, porque se queda con el esférico Lo que recupera a los jugadores holandeses La naranja mecánica Viene Van Dijk Beck Este cuate es de Brad Mulever Memphis Aquí tiene Memphis Memphis también otro jugador que se lo quiere llevar Lo que es este Real Madrid Bueno, que estamos atentos de estos jugadores Calidad de jugadores Que lo quieren los equipos grandes europeos Ok, bueno, vemos este club Lozano también, jugador del Nápoles Que juega perfectamente Y está cayendo la boca Para muchos de sus distractores Ya que pensaban que iba a bajar de nivel Este Gennaro Gattuso El director técnico de Napoli Ok, vuelvemos otra vez a Chucky Muñeco diabólico Perfecto Viene el muñequito Viene el muñequito Viene Chucky Chucky Chucky, tírala Tírala, tírala, tírala Tírala Gol, 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 gol Golazo, golazo del Chucky Gol Vaya jugada que acaban de hacerlos El cuadro tricolor Y se ponen de ventaja Aquí en Amsterdam Llevándose ese buen triunfo Buen tiro Vaya golea Este le hizo una bombeadita Y el portero no pudo hacer nada Pensó que se iba a pasar Porque no reaccionó a tiempo Ok, bueno Vemos ahí Hasta levantar el pastel Famoso Chucky Vaya Chucky Muñequito y diabólico Está demostrando Su jerarquía Y su calidad futbolística Y ahora sí que Callando bocas Este cuate sí es uno de los cracks Por eso vale mucho dinero Este cuate Pero bueno Aquí hicimos una pausa Y veremos qué onda con estos cuates Viene este cuate ¿Quién es? Otra vez recupera a los jugadores del tri Raúl Jiménez Jugador de Walves Wilhelmpton Más bien dicho Wilhelmpton ¿Qué viene quién? Aplausos señores Brillantes Oh, perfecto Vaya Se anticipan muy bien Las defensas Holandesas Juan Delegal Fran de Jon El jugador de Barcelona Crack Que es uno de los Este cuate de los Jugadores predilectos Del director Nuevo técnico Que también por cierto Es holandés No se me viene Al menos que su nombre Es que por fin Así es el gameplay De Barcelona Pero bueno Es este cuate ¿Cómo se llama? Kockman Kockman ¿No? Kockman Algo así ¿Cuál? ¿Vieron la cara de la pelota Cuando la regalaron? No recuerdo muy bien Pero bueno Fran de Jon Otra vez Es un genio pasando la pelota Compromes Promes otra vez Delirte Cuate de Blink Blink Lo persigue Macías Jugador del rebaño sagrado Y otra vez Este cuate Guardado Principito Y Newey Haldú El jugador De lo que Liverpool Una recuperación de H&H Pierde el balón Se acercan peligrosamente Los holandeses Vaya Están peleando fuertemente La guerra de pierna Se ve En la cancha En el área De lo que Es el equipo tricolor El equipo tricolor Tiene mucho corazón Y en la cancha Lo demuestrará Vaya 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 Buena recuperación Buena jugada Que están haciendo Este cuate de Irving Lo sano Vaya Aquí pierde el balón Mandó Mal es esférico Y aquí Prefieren mandar el balón A lo que es la lateral izquierda ¿Y quién es? Vijaldú Otra vez con Frandellón Frandellón Aquí otra vez Buena recuperación De Edson Álvarez ¿Quién es? Rol Jiménez Raúl Jiménez Perde el balón Vuelven a recuperar Los jugadores Hollandeses Van de Beek Este cuate De Memphis Memphis Algo así Bueno Viene Alvarado Álvarez Álvarez con Memphis Memphis con quién Viene Vijaldú Viene Vijaldú Buena Ok Están teniendo Una buena labor Defensiva A los jugadores Del tri Aunque viene HH HH la tiene Se acompaña en cortito Con el jugador Lillen Lozano Más bien Es un trazo largo Y se quiso hacer Jugada perfecta Pero Este jugador holandés Está perfectamente El mediocampista Está atento A las jugadas De los jugadores De este color Y no les permiten La llegada Viene Vlind Vlind Controla Con Fran de Jong Fran de Jong Con Vijaldú Vijaldú Con este cuate De Van de Beek Vijaldú Otra vez Viene Fran de Jong Fran de Jong Aquí en cortito Buen acompañamiento Con Vijaldú Vijaldú Con este cuate De Van de Beek Van de Beek Un cortito Con Wehrman Buen acompañamiento Vuelven a triangular Aquí en lo que es La media cancha Pierden el balón Casi cerca Pero viene Van de Beek Buen pase El discolón Se está haciendo Bolas Aquí Lo están mareando Con esos pases Perfectos Bueno aquí Mete la pierna Fuertemente Y le cometen Una falta Y es una jugada Balón parada Por parte de Holanda Holanda Se prepara Hace del tiro Van de Kubik Van de Kubik Virgen Van de Kubik Es el que estaba ahí Cobrando ese pase Este balón de oro Más bicho candidato Balón de oro En el 2019 Junto con Messi Y el famoso Ronaldo Ok Bueno aquí vemos Este cuate de Fromes Fromes Otra vez vienen Los holandeses Con Memphis Y se escuchan Las gradas De griperío De la afición Que quieren la remontada Quieren la remontada Los famosos Fans holandeses Naranja mecánica Les dicen que se Recuerden a sus héroes A este cuate De lo que es El Ay este cuate De ¿Cómo se llama? No recuerdo El que jugaba En Real Madrid También se rifaba Un altote holandés No recuerdo A ver quién Se acuerda De lo que es Recuerda aquí Los comentarios Es un holandés Que no recuerdo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Si es que Menfis La va a cruzar Buena triangulación Se lleva el balón Los mexicanos Se están enredando Ahí Buena recuperación De Rodríguez Rodríguez Con quien Bueno amigos Se acaba de terminar El primer tiempo Vaya intenso partido Que estamos viviendo En ese momento Es lo que quisiera Buena actuación Que está teniendo El conjunto tricolor Que vemos A este cuate De Jiménez Y ya empieza A reanudarse El segundo tiempo Misión el balón Y juegan los jugadores Pero este De lo que es El equipo tricolor Que viene este cuate Néstor Araujo El jugador del Celta De Vigo Viene guardado Principito Perde el balón Pero les cortan el balón Vienen los jugadores Otra vez holandeses Van de Este Wijnalduk Más bien dicho Viene Berkmin 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 Otra buena Recepción Quien lo cubre Le roban El esférico Vuelve a recuperar Lo que es La selección mexicana Se les está Escafando Gallardo Gallardo Pierde el balón Memphis en cara Buena Actuación defensiva De Néstor Araujo Le sirve Lo que es El partido Que tuvieron Contra Barcelona Y está Defendiendo Perfectamente Le queda La experiencia Bueno Álvarez Se acompaña Con Rodríguez Rodríguez Ya había Este cuate De Macías Macías El jugador Del rebaño Viene Macías Buen control Otra vez Vienen Buena 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 Vaya Chache Era guardado Más bien Micho Principito Tenía chance Otra vez Recupera Los jugadores Holandeses Viene Mijualduk 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 Con quien Chacum Baña Regresa El balón Con Wilkins Van Dijk Otra vez Mijualduk Control de John Buena triangulación Está mareando Lo que es Los Mediocampistas Mexicanos Viene Memphis Alvarado En cara Araujo Controla En cara No lo deja Que cobre Perfectamente Viene Tiene chance Orozco Se queda Con el Espérico Otra vez Rodríguez Rodríguez Aquí Con Nelson Álvarez Alvarez Aquí Yo había Desmarcado Este cohete Demacías El jugador Del rebaño Sagrado Viene Lo que es Principito De Real Betis Tien 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 Herrera Herrera Controla Tira 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 Buena Buena Respuesta Del portero Si leyesen Si leyesen Algas Que Es un portero Holandés Que bueno Que viene Lo que es El corner A favor De la selección Mexicana Hacen un cambio Se va A quien Se va El principito Y entra El famoso Jonathan Dos Santos El hermanito Del famoso Giovanni Dos Santos Aunque a ver Si aquí Si la firma El famoso Jonathan Firmala Firmala Que la firma El crack Pero bueno Vamos a ver Que onda Y luego Tsunami De oportunidades Perfectamente Con la gallardía De un capitán De lo que es La selección Holandesa Aunque luego Quien Buena Néstor Araujo Se queda con El balón Jonathan Dos Santos Su primera Participación Y toque Del balón Alba Respierte El balón Vuelve a recuperar El esférico Los jugadores Holandeses Buen pase Pero encara Perfectamente Lo que es La defensa Mexicana Que buena Recuperación Buen toque De balón Cuenta Quito Vine Álvarez Recupera Otra vez Holanda Viene Fernandellón Jugador Barcelonesco El equipo Azulcran Lo 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 Necesitamos Simplemente Que viene Que hermosa Asistencia Y peligro El buen Alvarado Se queda con Gallardo Gallardo Con quien Viene HH Buena recuperación De los Holandeses Guerra de penas Aquí en la media Cancha Viene Vijaldum Viene Memphis Bueno Vijaldum Fran de Jong Fran de Jong Fran de Jong En cara No lo dejan pasar No dejan que se acomode con el balón Bueno Pasan Rodriguez Buen rebote de cabeza Y se queda con el balón Viene HH Viene Rodríguez Otra vez con HH Jugador de Atlético de Madrid Viene Raúl Viene Raúl Viljandic Se anticipa Por eso Uno de las defensas Mejores del mundo mundial El famosísimo Virgil Vandic Que viene Quien Vijaldum Otra vez Se queda con el balón Comandevic Viene Se ve Vaya partidazo Que estamos viviendo aquí En el estadio de Amsterdam Que viene otra vez Este cuate de Van de Jong Ya veo en el mercado Buenos pases Buena triangulación Que están teniendo aquí En lo que es En el área de La selección mexicana Los defensas mexicanos Hacen bolas ahí Pero Contienen el embate De la naranja mecánica Se caen otra vez Con el balón HH Se manda un buen pase Con Gallardo Gallardo con Kim Ya veo este cuate de Irving Los anos Chucharito El famoso Chucky Viene Herrera Buen pase con Álvarez Nelson Álvarez Buenos pases Vaya México Está Mostrando la jerarquía Increíble Buena actuación Del portero Holandés Este de los países bajos Aquí viene Quien Aquí viene Este cuate de Van de Jong Se cae con el balón De la pena Fuertemente Alvarado Buen pase Otra vez Recupera a Rodríguez Les quitan muy fácilmente El balón A los holandeses A pesar de que tienen El apoyo de su afición Viene a HH HH la controla Edson Álvarez Edson Álvarez Buen pase Bueno De Lick Actuó de la manera Perfecta Defendiendo este espérico Vaya Viene peligrosamente La selección mexicana Pero actúan de la mejor manera Los defensivos holandeses Viene aquí Menfi Menfi la tiene Controla Viene los holandeses Viene Van Bel Va a ver Se queda con el balón Buen pase Trazo largo Buena Recuperación del portero Otra vez Viene este Cuate de Álvarez Edson Álvarez Con Quinto Macías Macías Tiene el jugador De rebaño Segundo Pero pierde El espérico Y mejor Prefirió mandar Ese balón A la lateral izquierda Para no Tener el peligro De los atacantes Holandeses Ok Viene Kim Strogman Viene Babel Ok Viene Babel Viene Betman Babel otra vez Buena Recuperación de Gallardo Ok Corta el balón Hasta lo que es La media cancha Con su compañero Chucky Lozano Otra vez Recupera México Gana Van Der Beek Este cuate Virgil Van Der Beek Se queda con el balón Buena Actuación Apoya a sus compañeros Les llama Los motiva Con esos gritos Que se escuchan Hasta lo que son Las gritos Vaya pase Vaya No puede ser Buena Buena Recuperación de Alvarado Recompone Lo que es Ese error Ese error Del ataque Viene Rodrigo Rodríguez la tiene Con quien Se acompaña Con este cuate De Raúl 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 Golazo 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 Gol México Se pone adelante Con esos dos goles Contundentes Vaya paliza Que le están dando En casa En su propia casa De los holandeses A domicilio Ese ataque Perfecto Vaya definición De ese crack De el gol Por eso cuesta Los 100 millones De euros Que estaban Tazada Su tarjeta De transferencia O más bien Su carta De jugador Para si algún Equipo lo quiere Y yo antes No le llego Al precio Bueno Creo que creo Es cierto Verdad Pero bueno Si es buen jugador Que bueno Lo ha manifestado Y por eso mismo Los famosos Lobos No lo sueltan En lo que es El La premier Que bueno Aquí Viene Memphis Viene Virgen Virgen Aquí inconstrito Con este cuate De promise Otra vez promise Regresa Con del league Este cuate Creo que del league Es este De manchester city Creo que si Creo que si O de es de todo Es alguno de estos Pero amigo De la premier league Bueno Otra vez Al rodriguez Yo no tan dos santos Se les miren Alto Suporto A la naranja Mecánica Y quieren recordar O más bien dicho Poner de manifiesto Que ese partido De lo que es De Brasil 2014 Era de ellos Es que el buen amigo Se acaba de terminar Por que les haya gustado Les haya entretenido Nos estamos en la otra Recién amigos Hasta la vista Adiós El encuentro Tenía carácter de amistoso Pero los jugadores Se han empleado a fondo Aunque sea amistoso Siempre hay que ganar Para levantar la moral Y trabajar mejor Sería interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Ya está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video